Y otra corte, la de apelaciones del Noveno Circuito, le dio un duro revés a Trump y a su plan de construir el muro fronterizo. El tribunal dijo que el presidente no tiene la autoridad para usar fondos del Pentágono para la construcción, en el límite con México. Dijeron que el desvío de 2.500 millones de dólares que el Congreso asignó a proyectos militares viola la Constitución.